¡Hola! Internet lo cambió todo. La economía, la política, la sociedad, la cultura, incluso el amor. Si no, pregúntales a las y los usuarios de las aplicaciones para buscar pareja. Entonces, ¿cómo enfrentamos aquello que todavía no entendemos ni dimensionamos a cabalidad? En esta tercera semana del curso hablaremos sobre tecnología, historia y sociedades. ¡Suscríbete al canal!